Del 29 de junio al 2 de julio, en el apacible entorno del Cornito, otro rafinca donde vivió el poeta bucólico Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, se mezclará el sonido de los bambúes con la décima y la música campesina. Escritores y artistas nacionales y foráneos se unirán en estos predios para protagonizar la edición número 50 de la jornada cucalambeana, la fiesta mayor del campesino cubano. Como es habitual durante el evento se realizarán ferias de artesanías, galas artísticas, recitales de poesía, presentaciones de libros y revistas, canturías, así como el concurso de improvisación Justo Vega. Según se informó en conferencia de prensa, el espacio teórico celebrará el vigésimo aniversario del coloquio iberoamericano de la décima y el verso improvisado, encuentro en el cual se presentarán más de 20 ponencias sobre la décima en sus vertientes oral y escrita. Este año la fiesta campesina se dedicará al aniversario 188 del natalicio del Cucalambe y al sistema de integración centroamericana SICA. Gianni López Brito, LTV Noticias.